Y miren esta rapidita, ustedes saben que el presidente ha dado puertas abiertas a que aspiren sus más confiables funcionarios. Ayer ya vimos cómo renunció el ministro de Medio Ambiente y las presiones ahora son para si se va a determinar ya como candidato el ministro de Obras Públicas. Pues Gonzalo Castillo ha dicho en el día de hoy que no, por lo menos por ahora descarta que tenga aspiraciones de participar en la carrera presidencial, en franca alusión a toda la presión que ha estado recibiendo en las últimas horas.